Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día les traigo un video de cosas que me pedí en Chain. Bueno, yo colaboro con Chain, pero me contrataron, digamos, para mostrar todo esto en TikTok, que es la plataforma donde me sigue más gente. Pero yo quiero hacer videos también acá mostrándoles la ropa y hablando un poquito más, porque lo que yo hago en TikTok es mostrar la ropa bailando. Me van a retar porque probablemente me van a decir, esa música no hay que usarla. Filo. Porque acá quiero hablar más detalladamente de las tallas, de cómo comprar en Chain y todo eso. Siempre que subo los videos a TikTok me preguntan qué talla pediste y bla bla bla, o cómo pediste y todas esas cosas. Primero que todo yo tengo un código de descuento que lo pueden ocupar todas las veces que hagan sus compras, que es Cheese Bendy. Va a estar apareciendo acá con la magia de la edición. Tal cual, Cheese Bendy. Y van a tener un 15% de descuento en sus compras. Lo pueden usar todas las veces que quieran. Ahora, lo que vamos a hacer es que yo voy a mostrarles las prendas aquí en vivo. No me las voy a probar porque ya me las probé y las vamos a poner acá en horizontal y va a decir la otra en vertical. ¿Ya? Entonces yo me voy a quedar como acá. Y aquí va a ir saliendo una imagen mía, modelando la rapa. No vamos a hacer el show de la bolsita ni nada porque la ropa está aquí. Porque yo ya me la probé. Entonces tengo un desastre hoy. Te diré. Aquí está la bolsa. No es que yo me dé color para decir la talla. Yo no tengo ningún drama para decir la talla que soy. Pero lo que sí varía mucho. Yo no soy la misma talla en todas las prendas. Entonces lo que yo hago es medirme. Tengo, me mido, ¿cómo se dice esto en español? Busto, cintura, caderas. Y lo escribo en mi teléfono. Y cada vez que tengo dudas, busco en mis notas del teléfono. Y pido de acuerdo a mi talla, digamos. Entonces eso es lo que yo recomiendo. Que se midan. No que vean como que yo tengo el cuerpo parecido a esta chiquilla que promociona la ropa. Porque no, probablemente no pesamos lo mismo. No tenemos el mismo hábito. Quizá, no sé. Yo, por ejemplo, peso harto. Pero hago mucho ejercicio. Entonces quizá estoy más apretada. O quizá soy más grande de abajo que tú. O tengo menos pechuga. Yo no tengo nada de pechuga. O sea, generalmente las chicas grandes, como yo, tienen mucha pechuga. Entonces no te fíes de eso. Mídete. Pero yo voy a decirlo hasta ahí ahora. Como te digo, no tengo ni un drama. Es para que ustedes no se confíen de eso y digan. Chucha, me pedí la talla de la Bendy. Y parece que no tengo el cuerpo de la Bendy. ¿Cachai? Ya, lo primero es este pantalón. Que lo bacán es que es primera vez que me pido un jeans. Me había pedido uno anteriormente, pero era como finito, como calza. De hecho, aún no lo uso. Lo probé y ahí está. Este es como más duro, como más jeans. ¿Cachai? Y lo bueno es que atrás tiene esto. Que onda, si te queda muy justo porque es de este material que nos tira. Es estos jeans como antiguos. Este lo pedí en talla 2XL. De la sección curvy. Porque yo soy de las influencers curvy. Tiene perlitas. Es muy bonito. Y abajo es así, mira. Es así. Y me queda bacán. Como no tengo que cortarlo ni nada. Me queda justísimo. Entonces eso igual tienen que ver. Yo mido unos 65. Y eso. Me quedo bacán. Creo que me queda un poquito embolsado de aquí. Pero nada. Como boyfriend. Como así creo que se llama. Eso fue lo primero que pedí. Bueno, lo otro que me pedí fue esta chaqueta de cuero. Pero no tengo ni idea en qué talla lo pedí. Te digo al tiro. En 3XL. ¿Viste? Por ejemplo, esta yo la hago chica. Yo dije, debí pedir una talla más. Una talla más. Hubiese sido unas 4XL. También va a estar saliendo acá. Cómo me queda. Es bacán. Yo cuando la dije, brilla mucho. Como que se ve como que no es de mucha calidad. Pero en verdad me gustó. Yo me iba a pedir una que tiene como un cinturoncito acá abajo. Y es como la imitación de las que todas buscan. Son de Zara. Pero me gustó esta. Tiene harta aplicación. Siento que me veo... Bueno, cualquier ropa esta o encima. La rompo. Así que... Ahí se ve. Ahí está. Es súper bonita. A mí me encanta. Y esta es de una forma chica. Y es corta. Entonces, si tú eres más grande. Tenés que comprar una talla más. Pero yo esta... No me medí. No me medí el cuerpo. Como que dije, en chaqueta voy a pedir siempre una más. Porque me gusta usar la ropa grande. Pero es como una weá mía. ¿Cachai? Tengo esta. Que es de chiquín también. Y esta me la pedí en 2 XL. Y me queda grande. Entonces, tenés que revisar todas las prendas que te quieras comprar. Y esta es 3 XL. Y me queda justa. De hecho, me queda como... Ah, no, mentira. Me queda bien. Pero... Me ha gustado que me queda un poquito más grande. Eso. Me pedí una chaqueta de mezclilla. Porque no tenía. Tenía y las vendí. Bueno, porque soy drogadita. No. Me pedí esta. Esta la pedí en 3 XL. Y en el video se puede apreciar. Que me queda... Grande. Pero eso es lo que yo buscaba. No es como un error. Me gusta grande. Me gusta porque tiene esta aplicación atrás. Porque yo soy una chica. Vean. Esta es mi... Mi ropa. Soy una chica... Una nena sencilla. Yo digo que soy una nena sencilla. Pero uso guayas así. Entonces, tan sencilla sencilla... No, tampoco. Me gusta porque es amplia. Es grande. Tiene esas cositas. Adelante simple. Ya la pueden ver acá. O ya la vieron. No sé si estoy diciendo loco. Precios no sé. Las voy a ir poniendo ahí. Porque no me acuerdo. No ves que a una le dan estas cosas. Entonces uno no se preocupa. Lo más probable es que esa chaqueta costó 30 y algo. Pero... Si costó 30 y algo que no me acuerdo. Como estoy grabando con el celular. No puedo buscar la web. Vale la pena porque es buena calidad. Eso, te voy a decir. Todas las cosas que te estoy mostrando. Son buena calidad. Cuando hay una cosa que... Te lo voy a decir. ¿Ya? Prometo. Este conjunto yo lo compré muy como... Porque el pantalón se veía bacán. Porque era ancho. Yo uso muchas cosas anchas. Bueno, en general. Y este top yo dije... Ojalá que no sea tan corto. En balas corto. Y... Bueno, de acá como que me queda un poco largo. No sé el pantalón. Déjame ver. ¿Cómo es abajo? Allá abajo no tiene costura. Miren. Esto me quedó largo. Entonces yo qué hago. Pesco una tijera y lo corto. Y chao. Y me olvido. Y no hago basta ni una hueá. Porque así venía. Este me lo pedí en 2XL. Pero debí pedirlo en menos. Porque es súper... Es súper... Tiro alto. Miren. Bueno, ustedes lo van a ver acá. Entonces se lo muestro para acá. Es como muy alto. No sé. Me queda un poquito embolsillado. Pero me gusta. Yo uso estas cosas. Tengo mucho... Tenía. Porque ahora me quedan dos. Me queda uno ancho. Y me queda muy ancho. Lo uso como para andar acá nomás. ¿Cachai? No va a salir. De estos de plush. Y este es como viscosa para el verano. Falta caleta. Estamos en pleno invierno aquí donde yo vivo. Pero me gustó. ¿Cachai? Y este... Soñado. Creo que... Eh... Un acierto. Voy a pedir más de estos conjuntos. Porque... En... Bueno, ahora ando muy deportiva. Todos los días deportiva. Entonces, para salir voy a pedir de eso. Yo lo recomiendo. Buena calidad. No era tan caro. No lo recuerdo caro. Y mídan C. Pero recuerden que es más grande. Por si se lo quieren pedir. Yo lo he pidiendo a IKL. Debí pedirlo en un 0 IKL. Ni siquiera en un IKL. Me quedan... Bueno, pero el top me queda bien. El pantalón es el problema. Entonces, un IKL es el problema. Bueno, no sé si sabían. No sé. Ando menos misteriosa. Pero me metí al gimnasio. Por una weá como de que me falta dopamina. Y era eso. O que me mediquen. Y obviamente también para el cuerpo. Sí. A mí me encantó hacer deporte. Mi sueño desde que era chica. Era ir al gimnasio al que estoy yendo ahora. Es una franquicia muy buena. Y me gusta. Así que me pedí un conjunto. Esto lo pedí bien. Es 2XL. Es bueno. Es gruesecito. Es así. Me gustó mucho el diseño. Como que estuve buscando harto. Y como que este fue el que más me convenció. Tiene esa cosa para que se te vea el poto gigante. Weá que no necesito. Ah. Pero sí me veo muy grande. Entonces voy a tener que usar como una polera. Para no... Que el me están... Bueno, ahí me están viendo. Y este es el top. Me gustó galeta. No aprieta mucho. Así que ese fue el conjunto que me pedí. Y tú dirás. ¿Te vas a pedir más? No sé. Depende de cómo me sienta y cómoda en el gimnasio. Porque como te digo. Esto se te hace ver. Y yo no necesito. Porque ya... Vamos a ver. Lo vamos a analizar. ¿Mañana voy a ir con eso? ¿Mañana? Sí. Síganme en Instagram. Porque ahí voy a estar contando como... Este conjunto me encantó. Y le voy a... Síganme. Esta calza me la debí pedir en una talla menos. ¿Qué talla es? Te digo en un tiro. Esto lo pedí en 2XL. Bueno, debí pedirla en una. Me encanta el estampado de... ¿Qué es esto? ¿Serpiente? Pero me encanta. Miren. Es como súper tiro alto. Igual lo encontré barato. Pero igual como que se trasluce. No sé si... No, ni tanto. Como que si lo pongo con un calzón rojo. No. Tiene que ser negro o blanco. Entonces. ¿Viste? Y si yo te digo la verdad. ¿Cachai? Pero me gustan porque el potito se ve bonito. Y se ve todo como... Recomiendo. Me pedí un conjunto porque estos son muy salvadores. Anda. Te poní esta cuestión y que ahí lista. No tenés que pensar tanto en un outfit. Yo los uso para el día a día. No para el gimnasio ni nada. Porque adentro son con polar. Miren. Micropolar. Entonces. Son muy calentitos. Y no me gusta la sensación para el gimnasio. Porque yo me hago periós. Y épico. Entonces sudo completamente. Y bueno. Nunca ocupo poligrón en el gimnasio. Pero les voy a mostrar este. 2 XL. Estos tengan cuidado porque generalmente estos conjuntos. Están hechos para mi cuerpo. Arriba son chiquitos. Los poligrón son chiquitos. Y los pantalones son grandes. Entonces. Yo. Pido 2 XL. Por el tema de. Si yo pido un XL. Que me quedaría mejor el pantalón quizás. Esto me quedaría chico. Entonces por eso pido de XL. Tiene estampado de mariposa. Es un estampado como en 3D. No es como tan pegado. Tiene uno ahí. Tiene gorrito. Y el pantalón. Tiene estampado acá abajo. Miren. Me gusta porque esto es súper ancho. Y me llega súper a la cintura. Entonces yo me pongo una polega corta. Y con esto puedo entrenar. Me llegan como súper acá. Te ponía una polega corta. Y entreno la raja. Tiene un bolsillo. Entonces ahí meto. ¿Cómo se llama? La carcasa del audífono. Las llaves del casillero. Todo. Entonces me gustan. Pero. Como te digo. Son de micropolar adentro. Entonces es como para andar. Por la vida. No para ir al gimnasio encuentro. Mi recomendación. Humilde. Recomendación. Y tiene estampado de mariposa. En la parte de abajo. Abajo tiene puño. Lo cual es bacán. Así que eso era todo. No sé qué duda más tendrán. A raíz de. Comprar en Shein. Yo sé que hay mucha gente que le tiene como miedo a comprar en Shein. Si todavía no compras. Compra nomás. Oye. Eso sí. Cada vez que compran. No olviden poner mi código. Que es Chis Bendy. Me cuesta mirar a la cámara chicos. Como que me estoy mirando yo nomás. Usen mi código Chis Bendy. Que va a estar aquí. En la pantalla. Para que no se olviden. Lo pueden usar cuantas veces quieran. Y van a tener un 15% de descuento en todas sus compras. Nos vemos en todas mis redes sociales. Chao.